Ok, vámonos ahora con Dayana Monroy, señores. Dayana Monroy habla por primera vez en Calientito y nos cuenta los duros momentos que vivió cuando hizo una serie de reportajes que incluso le fueron a dar a su casa. Sí, así como lo escuchó. Veamos qué dice la Monroy en este momento. No, 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 no. Es que tú eres conocida porque tienes una imagen directa, frontal, fuerte. Es más, te has metido en muchos problemas por decir algunas verdades. Yo quiero seguir viendo a Dayana, la vamos a seguir viendo. Por supuesto. Yo, como le he dicho a las personas que me preguntan eso, a mí me encanta el lío y el lío va a seguir siendo parte de mi vida. Yo me construí haciendo reportajes y eso es parte de mi esencia. Jamás quiero salir de la calle. Si bien en este momento estoy en un set, precisamente lo que construyo en la calle es lo que me ha permitido estar en este set. Así que esa Dayana dura va a seguir allí porque es parte de mi esencia, no la puedo dejar. Dayana es una mujer con faldas. Es más, yo te he visto en problemas. Inclusive creo que a una vez hasta partieron en la casa. ¿Alguna vez te amedrentaste por todo esto? La verdad es que siempre he sido muy inconsciente lo que ha pasado, ¿no? Porque tú te planteas y dices, tengo que trabajar. Entonces vas y trabajas, ¿no? Tú también te planteas y dices, tienes que lograr esa entrevista. Vas y la haces, no preguntas qué va a pasar. Aunque a algunos no les guste. Aunque a algunos no les guste, uno va y hace. O sea, es como su misión. Entonces después sí fui un poco, me detuve un poco y dije, creo que las cosas se pusieron un poco más tensas. Me dio un poquito de miedito. La verdad es que... A mí se me diera miedo que me dieran bajar a la casa, pues. Después de mucho tiempo me dio miedo. Cuando fui consciente fue después, al principio fue muy inconsciente el tema. No entendía, yo seguía. Pero luego sí entendí la realidad también del país que va cambiando. Y sí como que fui tomando cuidado. Pero es mi trabajo, ¿no? Tenemos que hacerlo. No hay otra alternativa. Con esto sí rompemos el ritmo de noticieros en Talamazonas. Claro que sí. Obviamente una mujer valiente, talentosa, dispuesta a mostrar el país. Una mujer guapa, porque tú también le pones la tuya. Añar 24-7, gracias. Y con un equipo periodístico de primera. De verdad, de primera no se pueden perder. De veo Ecuador.